... Buenas tardes a todos en primer lugar bienvenidos nuevamente a La Pampa como decía el video a la categoría más convocante, más emblemática del país en lo que es el automovilismo Hugo Mazacane bienvenido, gracias por estar nuevamente presente en la provincia, muchas gracias también por tener dos fechas, la provincia de La Pampa que es un orgullo nuestro autódromo estar recibiendo los dos años dos veces seguidas en un año un trabajo que desde el gobierno provincial y con la municipalidad de Toay venimos trabajando arduamente no solamente para el turismo carretera sino para cada uno de los eventos como mostraba el video, porque lo hemos intentado llevar a cabo a ese escenario, un escenario de eventos más allá del automovilismo que fue el fin principal pero intentamos que sea un espacio de esparcimiento para diferentes deportes diferentes actividades y para la participación de toda la familia y esta carrera de turismo carretera es un trabajo que es más allá de lo deportivo le apostamos a que la familia pueda disfrutar de este tipo de actividad con los servicios que se brindan servicios de gastronomía y proveeduría con prestadores de servicios locales con transporte desde la terminal de ómnibus de Santa Rosa para que aquel que no tenga medio de movilidad pueda transportarse tanto el día sábado como el día domingo con costos muy bajos en lo que es el valor de las entradas ya que tanto los menores de 16 como los mayores de 4 nos pagan, las mujeres tampoco es decir que el costo de 200 pesos las generales y 450 boxes hace que este tipo de actividad deportiva sea disfrutada por muchas personas que tenga un efecto social y participativo en este fin de semana largo de Semana Santa le apostamos también al entretenimiento de la gente que ya desde el día de hoy está instalada en el autódromo que nos está acompañando gracias a Dios el tiempo y vamos a tener espectáculos musicales los días viernes y los días sábados para que aquel que esté acampando que son muchas personas que se quedan en el autódromo tengan no solamente las comodidades de los sanitarios que ya son destacados a nivel nacional sino también tengan ese adicional ese condimento musical que le van a poner los artistas tanto el día viernes como el día sábado y bueno, poder disfrutar nuevamente el turismo carretera con ese condimento de cambio de cubiertas que van a tener con ver realmente qué velocidad van a tomar los vehículos con estos nuevos motores en uno de los escenarios más rápidos que hay en el país así que bueno no solamente es una inversión que se hace de gobierno provincial en lo que es la parte de infraestructura sino también en los recursos humanos en el trabajo de todas las áreas de gobierno provincial la municipalidad de Toai como decía en primer momento como para que la gente venga conforme y vuelva a cada una de las competencias que se desarrollen en dicho escenario y desde la Secretaría de Turismo en particular invitar a todos aquellos que vienen con la excusa del automovilismo que vuelvan a visitarnos en otras oportunidades que la provincia de La Pampa tiene mucho para mostrar mucho para disfrutar y por eso estamos al frente de este tipo de actividades de la Secretaría de Turismo porque creemos que el turismo deportivo es una de las cosas que también generan y generan mucho ingreso a toda la economía pampeana a toda la economía regional y a la economía nacional así que bueno nuevamente muchas gracias a la ACTC por permitirnos tener dos fechas en el año el saludo del señor Gobernador nuevamente ya se van a encontrar en el autódromo durante el fin de semana así que bueno y gracias a todos los medios nacionales que nos acompañan en cada una de las competencias que se desarrolla en La Pampa y buen fin de semana para todos Buenas tardes a todos bienvenido señor presidente bienvenido los pilotos amigos de la prensa realmente un evento más que hace mover a la provincia de La Pampa que hace poner alegría traer toda esta fiesta del turismo de carretera realmente como recién decía Santiago para nosotros ya es una fiesta es una responsabilidad también muy grande la de poder evento tras evento brindar las mismas los mismos servicios que hemos venido dando y hacer que cada uno de los que viene hasta aquí ya sea para trabajar para correr para disfrutar vuelva a su casa con el mejor sabor de haber pasado un fin de semana muy lindo esa es nuestra misión esa es nuestra responsabilidad para eso ya venimos trabajando desde hace un tiempo en conjunto con todos los organismos del gobierno de la provincia de La Pampa hoy realmente ver entrar a mucha gente que hacía unos días que estaba esperando en la puerta del autódromo nos hace obviamente ya poner también muy muy expectantes por lo que va a ser todo el fin de semana en donde el tiempo y por hoy nos promete un lindo un lindo clima y bueno justamente siempre decimos también que para esta época nuestra provincia nos brinda estos hermosos atardeceres el predio luce fantástico yo creo que aquellos que lo han podido apreciar considerar en esto está realmente muy lindo y bueno a partir de ahora ya mucho depende de los pilotos que tenemos aquí y de los que están en el autódromo para que nos den un lindo espectáculo y nosotros desde el gobierno de la provincia desde el gobierno de la municipalidad de hoy vamos a a trabajar todos estos días para que todos puedan pasarlo de la mejor manera bienvenidos a todos buenas tardes a todos gracias a toda la gente de la provincia de la Pampa al señor intendente y recién el secretario de turismo nos agradecía por venir dos veces a la provincia de la Pampa y yo creo que los agradecidos o el agradecido es el turismo de carretera venir acá es una satisfacción cada vez que venimos nos encontramos con un magnífico autódromo con un magnífico escenario donde todo el tiempo le están poniendo cosas donde todo el tiempo lo están emprolijando todo el tiempo lo están mejorando y bueno si realmente nosotros venimos dos veces es porque la provincia de la Pampa merece tener dos fechas así que los agradecidos somos todos nosotros realmente vuelvo a repetir eso es una satisfacción y ya desde el año pasado desde la primer carrera habíamos convenido con el señor gobernador venir y venir en esta fecha tuvimos que cambiar tuvimos que hacer algunos arreglos pero le mantuvimos al gobernador la fecha de semana santa que él nos había pedido aquí estamos estamos cumpliendo como ellos realmente cumplen ponen todo la provincia a disposición del turismo de carretera así que los agradecidos somos la gente del turismo de carretera que tengamos un feliz fin de semana y felices Paco para todos